De los maestros León Zafín y Carlos Viejo, el pasillo Tierra Labrandía. Abierta a golpes de la madrugía, Tengo en la plenitud de la montaña, Una planta de tierra labrandía, Y levantada armando mi cabaña. Abierta a golpes de la madrugía, Tengo en la plenitud de la montaña, Una planta de tierra labrandía, Y levantada armando mi cabaña. Para el pueradero arroñan las panopas, Y dan al viento valla los gordiales, Y el previo familiar con van de aromas, Fotarán los lefos y los rosales. Pero haces falta toda mi alejada, Para alegrar los muertos familiares, Continuar el rosal en las mañanas, Y en las tardes, Vuelan los colmenares. Sin tu presencia, En mi edad no existe, La paz serena, Que me sigo y quiero. Venga en ti, Mi vida sola y triste, Viajes que mucho tiempo, Que te espero.